Desde ya y hasta el 15 de octubre está abierto el sistema de reservaciones inac.go.cr para subir al Parque Nacional Chiripó, pues hay 2.393 espacios disponibles hasta esta fecha. Veamos los datos por mes. En julio hay disponible 293 espacios, para agosto 780 espacios, en septiembre 889 espacios y para octubre 431 espacios. Es por esa razón que el Consorcio de Aguas Eternas hace un llamado a la población para que aprovechen y además están brindando descuentos. Que Chiripó, nuestro ícono, el cantón, y por muchos de Costa Rica también les espera. Hay dos oportunidades en torno a ese tema. Uno es que sí hay disponibilidad, hay bastante campo. Y lo otro es que también el consorcio con el objetivo también de mantener o de aprovechar que no se nos pasen fechas sin espacios que sean utilizados. También tenemos algunas promociones de temporada que pretenden precisamente motivar al público a que nos visite. Comentarles que Chiripó no solo en verano es bonito, en invierno es muy bonito, la floración, las aves y como estamos entre el Atlántico y el Pacífico a veces tenemos verano en pleno octubre, por ejemplo. Hay experiencias de días muy secos, entonces invitar a toda la población para que nos acompañe en esta promoción que estamos haciendo para que ojalá, Carmen, mucho, mucho de los habitantes de este cantón sean los que se emponderen y lleguen a conocer esa gran maravilla que está ahí que mucha gente tal vez no conoce ahorita. Queremos invitar, digamos, a la población, principalmente generaleña, o este sector del sur, a que visiten en el parque, que esta temporada baja todavía hay espacio, estamos también trabajando una propaganda de parte de un proyectito que queremos implementar que es con algunas rebajas en los servicios y también algunos kilos de traslado de equipaje, entonces esto con el fin de bajar un poco de costos, el turista que quiere visitarnos y que puedan también ir a apreciar las bellezas que tiene el parque en temporada de invierno, que no mucha gente lo conoce. Por medio del sistema en línea, las personas pueden hacer el proceso desde cualquier parte del mundo. Es un sistema en donde cualquiera puede acceder desde cualquier punto del país y de cualquier punto del planeta, también es importante, recibimos personas desde Japón que hacen su reservación solitos, entonces lo que queremos es agilizar y que en cualquier momento, siempre y cuando haya algún espacio, la persona quiera subir al parque y pueda hacerlo, no de un día para otro, porque sí es importante pasar a la oficina a registrarnos, que a veces se nos olvida por el trajín y que cierran las calles, pero sí es importante poder hacerlo con 15 días antes. Es bueno decirlo creo y esa es la diferencia que hace que ahorita tengamos campos disponibles el poco tiempo o el poco margen de tiempo para que el público reaccione ante la oportunidad de comprar campos, así que queden más disponibles. Si desea tener más información de los precios y descuentos puede llamar al número telefónico 274252 00. Aproveche esta oportunidad y conozca el Parque Nacional Chiripo.